No hay mal que por bien no venga, dice la leyenda Ni desdicha que no entristeca, las mentes más perversas Ni sudor sin recompensa, recompensa que siempre llega No hay gente perfecta, no hay no Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor y quito mis penas Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor No hay nada peor que alimentar las armas que hacen la guerra Ni un por favor que no se agradezca, un auxilio sin respuesta No hay nada que se los pierda, búscalo Ni caricia que no estremezca No hay no Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor y quito mis penas Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor Si con tan solo una palabra puedes cambiar el curso Si con tan solo un gesto eres capaz de cambiar mi mundo Marcar la diferencia, no sentirte uno más Quien dijo fácil por lo fácil nada te darán Todo lo que te duele seguro pasará Intentarlo de nuevo es caer y levantar Y aunque cueste y sea duro Horas de sueño Quien dijo miedo Mucho sudor Y estoy siendo sincero Despierta ya Para mi tú eres lo primero Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor y quito mis penas Canto a un dolor que me hizo más fiera Canto a mi dolor Canto y canto más alto Canto a mi dolor Canto y canto más alto, canto a mi dolor